Sopla en aires de cambio con la llegada de una nueva década. He traído una idea que va a revolucionar del 20. Cuarta y última temporada de Velvet. Tu padre le ha dejado el 20% de las galerías a tu hermana Cristina. Nuevos retos, nuevas caras y nuevo horario. Estás muy guapo. Velvet, cuarta temporada de domingo a jueves on Direct TV.